Dicen que el quinto no nos sube, no se puede bajar el contacto. Dicen que el quinto no sube, yo lo comí. Dicen que el quinto no sube. Dicen que el quinto no sube. Dicen que el que suene con un enlace. Dicen que el quinto no sube. Gracias. Gracias.